Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodel G, bebé para ti. Soy Cervoni, el Aluche. Hola, yo soy Adi. Soy Julio Camejo. Hola, yo soy Delia y estoy emocionadísima. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Martínez. Hola, yo soy Denica Yulavala. Hola, yo soy Fer de la Mora y estoy muy emocionada de ser parte de esta nueva temporada de Reto 4 Elementos. Durante toda mi vida, lo más extremo que he hecho ha sido comerme cuatro cucarachas en la tercera temporada de Reto 4 Elementos. Soy certificada en Paddy, no sé si es muy extremo, pero a mí me pareció de lo más padre que he hecho en mi vida. Una de esas cosas ha sido lanzarme el bungee, ir a los rápidos, escalar. Ha habido muchas, muchas cosas, pero creo sin duda que esto va a ser lo más extremo de mi vida. Haber estado en otros realities y no haber comido absolutamente nada en muchas semanas. Que tenga una nueva oportunidad para poder ganarme el título de los 4 Elementos. La nueva oportunidad que me están dando para poder volver, llegar a esa final y ganarla. Competir. Competir, escuchar a mi Monse decir 3, 2, 1, reto, eso es lo que más me emociona. Ojo, eh, contra chamaquitos de 20 y 30 años, este rookie baby va con todo. Bueno, uno, obviamente es probarme a mí misma. Dos, siento que, no sé si es un patrón en mi vida, pero siempre que hay cosas como suaves o súper duras, como que me toca lo duro. Es saber que hay un inframundo, es poner mi mente al límite, poder superar mis miedos y fobias, y estoy segura que lo voy a cumplir. La verdad es que soy una persona de muchísimos retos, me encanta todo el tema físico, deportivo, exprimir todo lo que traigo, y la verdad es que estoy muy, muy emocionada por empezar este nuevo reto en mi vida. Pues estar consciente de lo que va a suceder, respetar las canchas, respetar mi cuerpo, y saber decir que no. Tienes que manejar muy bien, muy bien la mente, porque muchas veces la mente te puede jugar en contra. Ojo, es naturaleza, bueno, ahorita es liga extrema, pero no se olviden que empezó de naturaleza extrema. Trato de callar un poco las voces de mi cabeza, entonces mi proceso es callar y hacer. Pasar mucho tiempo con la familia, porque para mí eso es como lo más importante, lo que me da fortaleza, lo que me da energía, lo que me motiva, lo que me hace darlo todo. Sueño. Es un sueño, estar en reto, cuatro elementos. Pasión. Desafiante. Emoción. Extremo. Emocionante. Locura. ¿Cuál es la clave para trabajar en equipo? No ser egoísta. Humildad. Congruencia. La clave para trabajar en equipo, siempre he dicho que es la comunicación. La clave más importante para trabajar en equipo, siento que es la comunicación. Es más, no, es la comunicación. Gran parte de estar en un equipo es aprender y utilizar todas las piezas del equipo para un bien común. El amor por los demás. El respeto por los demás. No ser egoísta. Dejar de pensar tanto en ti y en lo que quieres hacer tú y enfocarte en lo que es como, lo que mejor es para el equipo. Familia, esto es reto cuatro elementos. La nueva temporada, la liga extrema. Para los fans más extremos. Por el cinco. Cubróistos. ¡Nos vemos! Gracias.